El pasado 30 de abril, la Unidad de Enrolamiento Móvil del Registro Nacional de las Personas llevó a cabo una jornada de captura de datos para la emisión del documento personal de identificación para menores de edad en la Escuela Santa Lucía del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala. La actividad dio inicio con un emotivo acto, ya que se contó con la participación del coro Voces de Luz del Benemérito Comité, quienes con su voz cautivaron a los presentes. Esta actividad constituyó la primera de 10 jornadas programadas que se realizarán en el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala. La bendición de percibir y conocer el mundo por su esencia es sólo posible cuando se observa con los ojos del alma. En RENAP registramos lo más valioso de Guatemala, su gente.